El IBEX ha conseguido avanzar algo más de un 1,2% este miércoles después de las fuertes caídas de la pasada sesión en medio de la crisis que está viviendo el mercado del petróleo. Sin embargo, el selectivo español ha reducido las subidas en varios momentos presionado, entre otros, por Grifols, Malia e Inditex. La farmacéutica se ha dejado un 3% después de que ayer avanzara con fuerza tras presentar los resultados correspondientes al primer trimestre de 2020. El rebote del petróleo también está repercutiendo en Wall Street, que al cierre del mercado europeo sube un 2%. A pesar de que el crudo está muy lejos de los niveles pre-crisis, el White Texas está rebotando un 20%. Recordemos que comenzó la semana con la mayor caída de sus teorías, cotizando por primera vez en negativo.